Mi cuerno terciado, mis campasos pobres Andando en la sierra, en mi trocadora Me suenan los radios pa' comunicarse Guachos se aproximan, ni como rajarse Rezo a mis alturas, pase lo que pase Cerro que mi cuerno, y me ha dicho un pase Un tiro a los blancos, rebota el volante ¿Quién me lo dijeron? Se me hizo un desmaye Me llueven las balas, no miro mi sangre ¿Será que mis rezos se hicieron blindaje? Ya van dos dobletes, el cuerno reparte Y diez que me sobran, pa' un rato aguantarle Me tiré a la tierra, debajo la dura Mis radios me suenan, y ya viene llora Sigo disparando y trozando talones Luego caen el piso y desgarro pulmones Calmo el humadero, que no sucedido Para mi sorpresa, eran de los míos Y así suenan los nuevos escoltados Y puro hijo de García, háganse carnados Luego me di cuenta, de lo que pasaba Era una emboscada, bien organizada Qué casualidad, que me agarraron solo Y todas estas ratas eran de nosotros No pude escaparme, donde más llegaba Lancé un par de frutas, la piña picada Mi último cartucho, el cuerno sonaba Dos en la revólver, que trae bafajada Se asoma un amigo, le tumbe la cara Y para escaparme, solo una sobrada Ya tenía el cañón, listo a media quijada Le cala el gatillo y no más traqueteaba No fue suficiente, pa' mi retirada Caí arrodillado, me acaso a la espalda También me amarraron y un rapo a la cara Vaciaron galones hasta que me ahogara Mi cuerno terciado, incapaz les dejo Mi estilo de vida, que al rato nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!